E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Arte Patio, expertos en la transformación de espacios exteriores. El Arabito, comida árabe tradicional. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. Para estar a la moda e impresionar, Soxso Miami es el lugar. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Ya estamos listos para concentrar toda la atención de este programa a lo que ha sido la última jornada informativa, tanto en Venezuela como acá en Estados Unidos. Ya tú, feliz noche. ¿Cómo estás, José? Muy buenas noches para ti, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Pues sí, una jornada informativa que no ha parado, que estamos dando consecución a muchas de las informaciones que ayer teníamos. Sí, una tiene que ver justamente con el familiar del presidente interino Juan Guaidó, el tío, en donde fue detenido de una manera abrupta por el CENIAT, porque cargaba un chaleco antibalapuesto, que tenía que declarar que cargaba puesto, pero por supuesto vimos lo que salió hablando del régimen. En este caso, Diosdado Cabello, en donde decía que traían C4. C4, y por supuesto, TAP, la línea aérea por la que bajó el presidente Guaidó, dijo que era totalmente absurdo y que hay unos controles estrictos al salir justamente de Europa y que era imposible que existiera este tipo de material dentro de su aerolínea. Yo quisiera hablar en algún momento con algún psicólogo o psiquiatra que pueda hacerme quizás salir de la duda, porque creo que Diosdado debe tener un fetiche con JJ Rendón. Ah, sí, porque... En todo sale JJ. ¿Quién va a comprar...? Porque la factura del chaleco estaba... No, hombre, JJ Rendón. ¿Quién va a comprar algo que pueda ser utilizado en su contra colocando su rúbrica, su firma? Yo digo, hay que ser bien, y lo digo con toda propiedad, hay que ser bien estúpido para decirlo, pero más estúpido para creerlo. Sobre todo la parte para creerlo. Yo creo que nadie se cree ya esto. Bueno, pero lo que tú dices del fetiche con el señor Rendón es hace muchísimo tiempo. Sí, es una fijación. O sea, cualquier cosa que pasa en el país, el señor Rendón tiene... JJ Rendón. Tiene algo que ver con esto, y eso es parte del discurso que yo... Tiene una fijación, algo enfermizo. Sí, hay que decirle al señor JJ que... Hay que ver, algo pasó. Que haga algo allí con Diosdado. Algo pasó, o sea, se la tiene cobrada, se la debe. Así es, y bueno, veíamos como no tienen cómo justificar el que hayan detenido, el que hayan secuestrado al familiar del presidente Guaidó, pues inventan cualquier cantidad de estupideces como esta. Primero lo agarran porque cargaba un chaleco, cuando acaso una camisa... Está tipificado supuestamente la ley que no se puede utilizar dentro de una aeronave, dentro de vuelos comerciales. Que tenías que declararla. Registrarla, declararla. Algo que tenías puesto encima, pero bueno. Y después salen con este invento que te sacaron unas linternas donde había C4. Señores, es que creen que en Europa son estúpidos o que no hay medidas de seguridad y que cualquier persona puede hacer lo que le da la gana al montarse. Llega una línea comercial, no llega un avión privado, no llegó nada que tú pudieras decir, bueno, metieron algo de una manera extraña, vamos a ponerlo desde el punto de vista extremo. Hay que ser de verdad bien estúpido, como tú dices, para creerse viajante. Además que eso evidencia que Dios dado tiene tiempo de que no viaja al exterior en aeropuertos donde la última tecnología se utiliza en escáner, donde son nada invasivos. Es decir, donde se utilizan equipos, se hace una radiografía por completo de cada una de las cosas. Tanto las cosas como las personas. Como las personas. Es decir, que se habrían dado cuenta si cargara eso y no fuera sembrado, como a todas luces aparenta ser, señores, eso no hubiese llegado a este continente. Bueno, entre tanto el abogado del tío, del presidente Guaidó, habló el día de hoy nuevamente. De hecho, ayer lo entrevistábamos y daba pues algún parte de lo que se ha generado el día de hoy. Veamos. El jurista manifestó que la manera en la que se reseñó el caso es contradictoria. También desestimó las acusaciones de Diosdado Cabello en contra de Márquez. Es increíble que él venga de un vuelo internacional con unos explosivos en la mano. ¿Por qué decimos con unos explosivos en la mano? Porque en el acta policial no se refleja ni una sola maleta, ni un solo morral. No se refleja que él vino con equipaje. Entonces entendemos que él venía con los cilindros en la mano, con las linteras en la mano, observando el video del quien conduce un programa los días miércoles en la televisión, él le hablaba de un pendrive con una información valiosa. Eso es totalmente falso. En el expediente no existe ningún pendrive. No hay nada de ello. García señaló que los videos registrados en el aeropuerto internacional Simón Bolívar son esenciales para demostrar que se trata de una farsa del régimen que busca intimidar a Guaidó al ser Márquez familiar del primer mandatario nacional. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González. Bien, superado esta situación en la que pareciera que va a aplicarse con todo el ensañamiento, premeditación, alevosía, como se ha anunciado y como acostumbra desde Miraflores, Nicolás Maduro y sus cómplices, hay que destacar también la intención desde el Parlamento Venezolano, el Parlamento Legislativo, la Asamblea Nacional, de parte de quienes de verdad la representan de manera legítima, la intención que hay de realizar elecciones, elecciones transparentes, elecciones que están pendientes dentro de la conciencia y la moral cívica venezolana. Pero hay una acotación. Señores, el Parlamento Venezolano es el único facultado en seleccionar, luego de un proceso de escogencia, a los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Veamos el reporte a continuación. Guanipa aseguró que el único ente legítimamente constituido para elegir los nuevos rectores del Poder Electoral es la Asamblea Nacional. Nosotros necesitamos que haya un verdadero proceso electoral y por eso decimos que tiene que haber un Consejo Nacional Electoral designado por la Asamblea Nacional que es el único ente que puede designar al Consejo Nacional Electoral Venezuela. Que haya elecciones parlamentarias y que la gente sienta que su voto va a ser respetado. De lo contrario, la gente no va a participar en un... Las declaraciones fueron dadas en una plenaria con dirigentes y representantes regionales de Primera Justicia quienes escuchan la opinión de las bases para refrescar la organización política y tomar decisiones sobre futuras participaciones en procesos electorales donde coinciden en la necesidad de mejorar las garantías del voto. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino. Eso es algo obvio. Es que esta gente trata de agarrarse de cualquier cosa. Obviamente ellos necesitan mantener el control del CNE porque quieren inventar estas elecciones de la Asamblea y seguir agarrando cualquier situación de las que ellos tengan. Así que obviamente hay que luchar por el tema del CNE sobre todo para buscar unas elecciones limpias en donde salgamos de esta desgracia de Miraflores. Tenemos que hacer pausa, los aparten. Ya venimos con más de Dígalo Aquí y muy atentos también a la transmisión. Bienvenidos todos quienes se integran a la retransmisión a través de YouTube Live. Ya venimos. Ya venimos. Les estamos presentando Dígalo Aquí.